Música Si no nacen el puente, aquí va a haber candela Si no nacen el puente, aquí va a haber candela Fanny Ortega, vicepresidenta de la Junta de Vecinos Barrio Lindo de Atillo ¿Cuál es la situación? La situación de esta comunidad, como ustedes pueden ver, mira, desde hace muchas décadas estamos solicitando la construcción de este puente Donde ya las autoridades anteriores ya han venido a hacer levantamientos, estudios de suelo Y qué sé yo, 20 mil estudios han hecho y todavía nada llega Le exigimos a este nuevo cambio, a este gobierno, que queremos ser incluidos en el cambio Para ver si esta comunidad ya descansa de estarse quitando los zapatos para cruzar por el río Los estudiantes ya no pueden ir a la escuela, mira la situación como es Es por piedrita que tienen que cruzar los estudiantes, nosotros los empleados Entonces queremos ser incluidos en el cambio De manera que queremos y exigimos de este nuevo gobierno que por favor se apiade de esta comunidad que realmente la necesita Muchas gracias Con botas de goma, por favor, pueden pasar el río en botas Sí señor ¿Y en tiempo de seca? Hay que poner piedra en el río para poderlo pasar Sí ¿Nada que le exige de la continuidad? Bueno, que nos cooperen con esto, para ver si uno puede arreglar esta situación Mira la situación, todos los días, así que no es el mismo problema Porque no tenemos puente aquí, no tenemos afirmado la de la calle ni nada Mira, hace falta un avión ahí y el puente ahí ¿Y las autoridades qué le dicen? Bueno, de momento las autoridades que pasaron, digo que pasaron Estaban todos los días aquí midiendo y controlando, pero nunca hicieron nada Los de ahora no han venido todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!